Programate con las mejores actividades. En esta Navidad, Bogotá se ilumina de magia. En la localidad de Tuncuelito, el Centro Orquestal Tuncuelito, Orquesta Filarmónica y Coro, se presenta a las 6 de la tarde. Participa de la fiesta navideña en la plazoleta de la calle 85 con 15, a las 7 de la noche. En la localidad de Kennedy se llevará a cabo la novena del IDRD, en el Parque Gilma Jiménez. Y en la localidad de Puente Aranda, la fiesta navideña de cierre de año, a las 6 de la tarde. Canal Capital, Navidad más cerca de las estrellas.